¿Cómo viste el equipo en el último avistoso? La verdad que bien, creo que lo que estamos buscando que es encontrar la idea, la identidad, la predisposición, la intensidad, estamos dentro de los parámetros trazados. La verdad, vi un equipo dinámico, vi un equipo práctico y que si estos jugadores están dinámicos, el pie lo tienen. Así que contentos, son solos amistosos, pero vamos bien. Vamos a llegar un poco cansados mañana de cara a Rafaela porque las cargas las estamos sosteniendo y necesitamos tirar ahí con un poco de fatiga. Bueno, y a propósito de las cargas, ¿hasta dónde te preocupan las situaciones musculares de Formiliano y Moiragui? Y bueno, si con esas bajas vas a repetir el equipo, vas a probar alguna otra variante mañana. Sí, vamos a repetir el equipo, salvo que Diego Mateo, que estaba con una fatiga, nada raro, no esté al 100. Entrará Prediger, después tenemos muchos chicos involucrados al partido del día domingo y vamos a tirar solo 90 minutos mañana, va a ser un solo partido de 90 minutos y vamos a dosificar con algunos. Pero para cerrar una buena semana de trabajo, entendemos que estamos en una etapa donde las cargas más altas son las de fútbol, pero también tenemos carga alta de lo táctico, de tratar de instalar la idea. Así que vuelvo a repetir, si hay un poco de cansancio se tendrá que disimular y tendremos que saber dosificar. Y en la conformación del plantel, bueno, en las últimas horas trascendieron mediáticamente los nombres de Vega, de River y Herrera, de Lanús. ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo están las gestiones? Y si sos optimista de que uno de estos dos futbolistas pueda arribar. Yo creo que Herrera no va a ser posible por la venta de Gómez inminente, es un jugador que conozco y que a nosotros no ha rendido mucho y bueno, tuvo ahí una participación en Lanús y teníamos el interés del jugador, pero Lanús nos descartó ante la venta de Inminente de Gómez. Y el caso de Vega, es un jugador que también lo pedí, va a depender de dónde lleguen las tratativas. Estamos en manos ahora dirigenciales. Con eso estaríamos cerrando un plantel competitivo. ¿Hablaste con Vega personalmente? No, no. No porque está involucrado de cara a una competencia muy importante para él y solo pasé el nombre a la directiva y la directiva hizo el resto. Diego, lo que está claro es que se busca ese central y que a partir de ahí te retirarías del mercado porque conformarías medianamente los recursos que pediste. Sí, estaríamos dentro de lo estipulado, sabiendo nuestra economía. A nosotros se nos hizo muy difícil el mercado por la situación que se encuentra en Ñubel. Hemos hablado con un montón de jugadores y bueno, pero usamos mucho el ingenio y confiamos mucho en jugadores que quisieron venir desde el primer llamado, quisieron estar con nosotros. Después es muy difícil porque los costos son elevados y Ñubel no están en condiciones hoy de hacer erogaciones importantes. Y se ve un buen nivel de los refuerzos también porque en el primer partido, por ejemplo, Mateo consiguió ese acompañante como lo es Quiñón en la mitad de la cancha. Amoroso se complementa muy bien con Escoco. Y sumado a esos siete refuerzos, imagino que también hay refuerzos entre comillas. El buen estado que está teniendo en esta pretemporada Nacho Escoco, Mauro Formica, Escoco que se reencuentra con el gol, eso también es positivo. Sí, son todos síntomas positivos para nosotros. Están haciendo una gran pretemporada los chicos, de un esfuerzo muy grande, por eso tenemos que ser inteligentes mañana a la hora de jugar. Hay que saber lucificar, disimulamos el viaje a México cuando se alargó el torneo y bueno, y tenemos gente con molestia propia de la intensidad que estamos trabajando. Pero seguramente se recuperarán y se insertarán de nuevo y por lo menos la manera que concibo yo el fútbol es en base a la intensidad, a la predisposición y si estos chicos tienen eso, llegamos a lograr eso, el pie no lo voy a descubrir yo. Amoroso de las incorporaciones en el que se adaptó más rápido a lo que vos pretendés. Y amoroso me conoce, a mí es una función que a nosotros, que a él le ha servido mucho en Olimpo y que a nosotros no ha rendido mucho, él ya tiene un trabajo de 11 meses en Olimpo con nosotros y lo que le pedimos para él no es nuevo, lo tiene incorporado, así que es más sencillo que otros jugadores. De hecho, fue sorpresa para muchos por su velocidad, es un jugador versátil que puede jugar en un par de posiciones y que él en la posición que lo ocupemos ya lo tiene estimulado, lo tiene trabajado, por lo menos porque nosotros lo hemos tenido. Así que se ha adaptado muy bien al grupo, es un jugador muy sencillo, con muchas ganas de jugar en Ñuvel y la verdad que viene haciendo unos entrenamientos muy interesantes a la par del resto. Si bien todavía es prematuro, queda mucho para el comienzo del torneo, con Douglas empezaron a haber algunas señales de lo que vos pretendés, incluso de algunos de los nombres que podrían llegar a ser los debutantes. Sí, nosotros veníamos evidenciando esta intención en los trabajos diarios, en el partido con Sarmiento, que ustedes no lo vieron, y ratificamos ahí con Douglas, de tratar de ser un equipo incómodo, intenso, y que cuando la tiene juegue. Creo que vamos bien, son solos amistosos, sirven para sacar conclusiones, sirven para probar, pero es un buen piso para nosotros de cara a lo que viene. Y eso no es poca cosa, venimos de un semestre convulsionado, venimos con impaciencia lógica por no encontrar los resultados que esta institución se merece, pero vamos bien, hicimos una pretemporada, aprovechamos el tiempo de la pretemporada, lo estamos tomando para bien, así que confiado en poder hacer un muy buen torneo. Diego, más allá de que fue Newell's superior a Douglas, que le ganó bien, que tuvo mucho de lo que vos pregonás dentro del campo de juego, hubo un pequeño lapsus en el gol de ellos, donde Newell's mostró algunas falencias que ya habían mostrado en el semestre pasado. ¿Vos lo trabajaste esto, lo hablaste con los jugadores? Seguro, el exceso de confianza muchas veces permite esos errores, de querer jugar todas las pelotas limpias, de querer de cada jugada iniciar un ataque, hay muchas veces que, bueno, entiendo que el fútbol son momentos, cuando uno tiene momentos buenos tiene que aprovecharlos, tratar de sacar la diferencia y cuando le vienen los otros, los malos, tratar de disimularlo, que es lo que siempre digo, no hay una supremacía muy marcada, no se ve en los partidos una supremacía muy marcada de un equipo sobre el otro, y sí se ven momentos buenos y malos. Entonces uno trata de que en esos malos sean los menos, y bueno, después corregirlo, como hacemos con cada cosa que no nos gusta. Diego, recién decías que estos partidos amistosos te están sirviendo y sirven para comenzar a sacar conclusiones de cara al inicio. En esas conclusiones está claro que algunas tal vez las podrás decir, otras no, pero en tu cabeza ya tenés una base de un equipo que ya puede llegar a conformar, como te decía recién el colega, lo que puede llegar a ser el debut. Sí, porque venimos trabajando con los mismos nombres, y creo que de no mediar e imponderable no va a salir de lo que venimos presentando, porque estoy conforme con eso, más allá de que estamos a un tiempo todavía largo, pero hemos encontrado el funcionamiento después, podemos variar por características, la característica de Mauro Matos son distintas a la de Nacho, Eugenio Isnaldo viene haciendo una gran pretemporada, Fertoli viene haciendo una gran pretemporada, Tevez, estamos ahí, después va a depender de cómo lleguemos a la última semana, esa semana de partidos, si están todos disponibles, y la toma de decisión final. Dos gorditas con respecto a eso, primero en defensa, Formiliano y Moiragui, por lo menos periodísticamente, para algunos colegas parecerían ser los que, en tu cabeza, si están bien, es la dupla central titular. Y después preguntarte si Formica el otro día, con un buen partido, jugando en lugar de Eugenio Isnaldo, por ahí, te está metiendo en un lindo problema, porque tuvo un gran partido el gato. No, Formica viene haciendo una gran pretemporada, es indudable que si recuperamos la capacidad física de ese jugador, el talento lo tiene, y yo estoy muy contento con lo que viene haciendo él. Son los problemas lindos que tienen los entrenadores, porque Isnaldo, Fertoli y Tevez vienen trabajando muy bien también. Con respecto a la dupla de la que me hablabas, va a haber una linda competencia, porque vienen trabajando muy bien todos. Tuvo que parar Formiliano por una molestia, tuvo que parar Moiragui por una molestia, y el otro día, más allá de que coincido con esos 10, 12 minutos del segundo tiempo donde cometimos errores, me deja conforme con lo que vienen haciendo los chicos. Después va a ser una toma de decisión, que seré justo con algunos, seré injusto con otros, pero es parte de nuestro trabajo. Bueno, acá el colega habló de Ignacio Scoco, que se lo ve más en forma, se lo ve más rápido, como queriendo volver a ser el Nacho que fue ya en el 2003, 2004. ¿Cómo lo ves al otro competidor que tiene en el puesto, que es Mauro Matos? No, Mauro viene trabajando muy bien. Él viene con un periodo menor al que nosotros tenemos de pretemporada. Por eso estamos jugando con las cargas con él. Llega más cansado a los partidos. Está en otra etapa, pero es un jugador de una enorme jerarquía, de una enorme trayectoria, así que estamos muy contentos de que esté y de que pelee un puesto ahí en esa posición donde a nosotros nos va a venir muy bien que estén en el nivel que se encuentran. No solo ellos dos, sino también Mauricio Tebe, como repetí, Fertoli, que bien lo pueden hacer tanto en banda como en punta, así que estamos contentos con eso. Recién habló Juan Pablo Bogota. Te pregunto cómo la viste a la reserva el día domingo frente a Rosario Central. ¿Cómo imaginás el partido del próximo día domingo, la definición, viéndolo desde afuera? No sé si vas a estar presente, lo vas a ver en tu casa, pero ¿cómo lo viste a los chicos? No, lo vi un partido típico del Clásico. Me hizo acordar mucho a ese partido que nosotros jugamos por Copa Centenario, donde la experiencia para los chicos es nueva y muchas veces juega el nerviosismo, pero creo que Newells hizo un partido inteligente, que lo mereció ganar. Creo que Juan lo planteó de muy buena manera y que confiamos mucho en los chicos que vienen trabajando en inferiores, han participado chicos que hasta hace muy poco jugaban en cuarta división, y que va a ser muy parejo. Hoy hay una paridad muy marcada y se vio eso el otro día, se va a definir por detalle, no tengo duda de eso. Y ojalá salga todo bien porque se lo merecen no solo los jugadores, sino también Juan con todo su cuerpo técnico. Y si puedo estar, perdón, si vamos a poder ver el partido tranquilo, seguramente estaremos, como corresponde. Diego, ayer se fue Guillermo Ortiz a Colón, preguntarle si se puede ir alguien más de tu plantel. No, por lo menos yo dije que cerrado, lo de Guillermo fue una decisión del jugador que me entero cuando sucedió el episodio de que se fue. Lo han hablado ahí con el presidente, entendieron de que Guille iba a tener más chance allá que acá, y el sentido común dice eso, así que ojalá tenga una muy buena temporada porque no solo un nuevo futbolista, sino una muy buena persona. Ayer nos informaban que tentativo no oficial en Nubel por Copa Argentina con Morón podría jugar el día 10. Si ustedes manejan esa misma información, si les cambia algo la pretemporada, y qué les genera que el arranque de semestre para ustedes no sea en el torneo, sino en ese partido matar a morir. No, yo entiendo, Tati, de que nosotros no nos podemos meter eso de una programación que está hecha y que a muchos equipos les sucede, tienen que jugar. Nosotros vamos a llegar bien si es el día 10. Lo único que nos va a modificar va a ser posiblemente suspender el amistoso de Colón del día 6. Nosotros jugamos el miércoles con Talleres y si jugamos día 10 es posible que suspendamos el amistoso con Colón del día sábado 6. Después llegamos con los partidos necesarios y es como toda Copa Argentina, un partido donde se ven una parida muy marcada, se definieron con sorpresa para muchos y que seguramente el rival, con las mismas intenciones que nosotros de ganar, va a ser un partido trabado, duro, como se está viendo en esta Copa.